Se realizó en el Departamento de Norte de Santander la Cumbre de Gobernadores Bicentenario de la Constitución, un encuentro liderado por la Federación Nacional de Departamentos que convocó a los mandatarios departamentales, al presidente Iván Duque, a las carteras del Interior y Comercio, al viceministro de Aguas, al DNP, a Migración Colombia, a la OIM, a ACNUR, a FINDETER, entre otras entidades, para abordar juntos problemáticas y proponer posibles soluciones a los retos que enfrentan los territorios, estableciendo una hoja de ruta para avanzar en la autonomía fiscal y en la consolidación de la política migratoria. En el encuentro, el director ejecutivo de la FND, Didier Tavera, reafirmó la importancia que tiene para las regiones el avance en la misión de descentralización y los impactos del fenómeno migratorio. Asimismo, resaltó los aportes históricos de la Constitución de 1821 en la consolidación de la institucionalidad, la soberanía y la unidad del país. La Cumbre de Gobernadores incluyó espacios de diálogo y concertación en busca de articular soluciones para acceder a oportunidades para la población migrante. El primer espacio fue moderado por el gobernador del Norte de Santander y actual representante de los tres departamentos fronterizos, ante la Comisión de Asuntos Fronterizos, Silvano Serrano. En este diálogo se trataron temas como la atención humanitaria, el Estatuto Temporal, la infraestructura vial, la seguridad fronteriza, entre otros temas, enfocados en aumentar el desarrollo y la productividad en el territorio nacional. En la Cumbre de Gobernadores, los mandatarios departamentales hicieron una solicitud al Gobierno Nacional para que agilice los acuerdos que garanticen la estabilidad y ejecución de los proyectos regionales. Durante el segundo panel titulado Descentralización y esquemas asociativos territoriales moderado por el gobernador de La Guajira, Nemesio Roiz Garzón, en las intervenciones del presidente de la Federación y el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, se instó y resaltó la importancia de garantizar recursos para el progreso de los departamentos a través del apoyo a la modificación del párrafo de la Ley de Garantías y la firma de los convenios pendientes. Nuestro presidente y gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, nuestro director ejecutivo, Didier Tavera y gobernadores de distintos departamentos, acompañaron los actos de conmemoración de los 200 años de la Constitución de Villa del Rosario. Este evento, liderado por el presidente Iván Duque y ocurrido en el Templo Santa Ana, lugar en el que se instaló el Congreso de 1821, se rindió homenaje a los padres de la patria y se exaltó la importancia de esta Constitución como de nuestra nación, abriendo la senda a la conformación del Estado. ¡Gracias!